Bueno, pues ahora vamos a manejar el DOOM, pero utilizando React en vez de JavaScript. Vamos a ver que es mucho más sencillo y más ordenado, por lo tanto vamos a tener que escribir menos. React nos facilita mucho la vida y va a ser todo muy entendible. Entonces vamos a ver un ejemplo, nos vamos a crear otro index diferente. Bueno, estoy creando un HTML básico vacío, donde lo único que vamos a dejar ahora mismo va a ser dentro del bot. Y nos vamos a crear un div con el id app, el cual va a ser el que utilicemos desde React para insertar nuevos objetos y manejar el DOOM. Bueno, también vamos a añadir por aquí un script2 que va a ser el fichero que va a haber. Vamos a abrir ahora. El ejemplo está básicamente creado y utilizando la librería de React nos creamos un elemento. En este caso, h1 con el id título y con el contenido Ricky Morty. Como vemos, ya es mucho más sencillo que el anterior y menos código. Ya que en el anterior, para cambiarle los atributos teníamos que utilizar otro método. Para añadir contenido teníamos que utilizar otro método. Entonces, así es mucho más sencillo. Y luego, aparte, porque no todo se hace con la librería de React, sino React tiene una librería que es el React DOOM, que es la que se encarga de manejar el DOOM. Y es donde vamos a renderizar este elemento que nos hemos creado dentro de app, que es el elemento que nos hemos creado antes. Entonces, con esto, ya no debería de funcionar nuestro ejemplo de indexDOOM. El problema es que, ahora mismo, la variable React que estamos utilizando aquí y React DOOM no van a existir. Porque son librerías que tenemos que importar. ¿Cómo importamos librerías en HTML? Pues la añadimos como script. Podemos utilizar los cdn que se llaman, que podemos buscar los de React. Aquí tenemos ambos, React y React DOOM. Y, directamente, los añadimos a nuestro código. ¿Veis? Ya tenemos aquí, por una parte... En grande para que lo veamos mejor. Por una parte tenemos el React y por otra parte tenemos el React DOOM. Entonces, si ahora volvemos a intentar abrir este ejemplo... No, sigue diciendo que la variable React está sin definir. Ahora, parece ser que no había cargado bien. Pues ya está. Acabamos de modificar el DOOM a través de React. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que ahora lo que estamos haciendo es sustituir... O sea, dentro de este div meter el h1 que nos hemos creado. Si quisiéramos añadir otro elemento nuevo, por ejemplo, vamos a copiar este elemento. Vamos a crear un elemento 2 que va a ser un h2 con id subtítulo y que ponga... Serieden como contenido. Podemos añadir a este renderizado ambos elementos. Y si recargamos... Nos falta la roma. Y si recargamos, nos añade el otro elemento. O sea, aquí en este array podemos añadir todos los elementos que nosotros queramos. Pues ya está. O sea, así sería con... Con React. Mucho más sencillo que desde... Que desde... Desde Javarkri. Con respuesta. Encelerar la palabra.